Lástima bandallino, mi corazón, tu ronca maldición padeja, lágrimas de ronco me llevo, hasta el hondo bajo fondo del barro se supleja. Ya sé, no me dirás, tenés razón, la vida es una herida absurda, que es todo, todo tan fugaz, que es una culpa nada más, mi confesión. Oh, contame tu cuenta, de ser en tu caso, no ves que me he caído, le habla de simplemente aquel amor ausente, trazo un retraso del olvido. Ya sé, que me ha dado daño, ya sé que me lastimó, llorando mi sermón de grito, pero es el mismo amor que te la mató a Dios, y busca el único amor que a tu culpa, la culpa del final, en mi me la cruz yo, con el tronco del oro en mi corazón. Un poco de recuerdo, y sin sabor, goteo, tu resuelvo en el tronco marea, tu hilo viajera, en la tropilla de la suerte al volcán, la última oportunidad, será que me encantan, será que me encantan, que hagan un sol, tu lento caracol de sueños. No ves, que vengo de un país, que está dormido siempre gris, estarás en el alcohol. ya sé que me hanblemo, no ves, que me ha quedado, ya sé que me digan SakOC, a nonvs, qué snaz Awakeningo. Si lo feet , ve, tue un retraso del olvido, ya sé, y me ha dado daño, tú ya sé que les antigo, llorando, y sermón de grito, Pero es el mismo amor que quiebra la gloria y busca el único que aturza, la aturza que en final termina la fusión con el ayuntamiento en el corazón.